Siempre puede ser peor y no ver nada. Estamos en nuestro día lluvioso en el Empire State. Tenemos la visita a las 9 de la mañana. Al principio veréis una exposición de cómo ha sido construido. Para después subir al mirador y deleitarse con sus fantásticas vistas de Nueva York, aunque lloviera. We're smiling on top of the world. Dangerous times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world to keep the sky on your mind. Fly in, get on board. We're smiling on top of the world. Fly in, get on board. 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 No podíamos tener peor día para estar en el Empire State, todo lloviendo, nevoso, siempre puede ser peor y no ver nada. No podíamos tener peor y no ver nada. No podíamos tener peor y no ver nada. Al salir del Mirador por la Quinta Avenida no os olvidéis de sacar una foto en su fantástico lobby. No podíamos tener peor y no ver nada. Y el Observatorio El Edge para después continuar paseando por la Heinlein que ya sabéis que es el parque construido sobre las antiguas vías de tren. No podíamos tener peor y no ver nada. En esta ocasión a nosotros no nos da tiempo, pero yo os aconsejo al acabar de pasear por la Heinlein, visitar Lidl Island. Un parque flotante impresionante. Este era el muelle donde llegaría el Titanic, ahora reconvertido en parque. Si venís en verano, no os olvidéis de pedir cita para reservar vuestro paseo. No podíamos tener peor y no ver nada. No podíamos tener peor y no ver nada. No podíamos tener peor y no ver nada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Disfrutad de las imágenes. Para mí es uno de los museos más bellos que he visto en toda mi vida. Impresionante. Disfrutad de las imágenes. 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 Para despedir el día volvimos al Empire State para disfrutar de las magníficas vistas que desde aquí se ven con todo Nueva York iluminado. Pero para nuestra sorpresa lo que vimos fue esto que ahora mismo vais a ver. Nada, así que ya sabréis, aprovechar los días, si veis un día claro, subir a los miradores porque Nueva York a veces nos sorprende con días así, totalmente cerrado de niebla. Y así despedimos nuestro magnífico día, espero que os haya gustado, ya sabéis, muchos likes y nos vemos en Rocío en Ruta. Un abrazo, bye.